El peor panorama es que esté fracturado, que haya compromiso vascular y que haya que meterlo a quirófano. Ya vimos tus placas, está luxado, afortunadamente no es fractura, es únicamente una luxación. Y ahorita viene el traumatólogo, el anestesiólogo para poder hacer la reducción y a partir de ahí tomamos la decisión de cómo proceder. La desayuno fue fractura, no fue lo peor, se luxó el hombro y entonces nada más es de acomodarlo en su lugar. Ahorita todas mis plegarias van destinadas a que pueda seguir en la competencia porque no sería la manera en la cual me hubiera gustado irme.